Primer envío de aguacate JAS colombiano con destino a Argentina. El aguacate JAS colombiano continúa conquistando los mercados internacionales. Esta vez la empresa Green Superfood con el acompañamiento del Instituto Colombiano Agropecuario ICA envió su primer cargamento con destino a Argentina. Y nuestra calidad de aguacate, nuestra fruta colombiana, estamos seguros de que puede llegar a cualquier mercado en el mundo. Y el mercado suramericano no es ajeno al tema. Argentina es un mercado importantísimo, es un nicho grande que debemos abrir. Y las exigencias de calidad también son grandes. Y por eso Green toma el liderato también en ese sentido, de que somos los que podemos entregar. Al igual que cualquier proceso de exportación de vegetales en fresco, el envío de este cargamento de aguacate JAS fue sometido a inspección por parte del ICA para garantizar la sanidad de la fruta. Este es uno de los procesos importantes que desde la Sugerencia de Protección Fronteriza realizamos a fin de cumplir con los protocolos establecidos entre el ICA y las diferentes ONPFs, en las cuales se han firmado los diferentes tratados para la exportación de fruta a diferentes países. En el caso de Argentina, el aguacate JAS debe estar libre de plagas de control oficial, como Ceratitis capitata o mosca de la fruta, Estenoma catenifer, Elipus trifacitaus y Elipus lauri. Nuestra labor como ICA en la certificación de los procesos de exportación de aguacate a los diferentes destinos y para el caso Argentina, tiene un gran valor, ya que es un apoyo muy importante para que la dinámica comercial y la logística internacional de productos perecederos como las frutas y hortalizas lleguen a un óptimo desempeño, garantizando un estatus económico y fitosanitario. El ICA, para mí que está en bastantes operaciones y para Green, nos sentimos muy bien acompañados, o sea que vengan funcionarios, nos acompañen en la confección, nos acompañen en la inspección, nos acompañen en los predios a hacer las cosas bien desde el principio y después en el resultado final, hoy una operación domingo, están ustedes acá, están acompañándonos y están, como yo lo digo, estamos haciendo país juntos, que es lo que necesita nuestra nación para seguir saliendo adelante. Este trabajo en equipo entre productores, exportadores y el ICA ha permitido consolidar una producción con altos estándares de calidad, para que nuestro aguacate haz continúe abriendo puertas en diferentes mercados alrededor del mundo.